Hubo una reunión Icardi, se esperaba esta reunión con Sampaoli, que se está reuniendo con todos los jugadores argentinos que tienen chance de estar en la lista para ir al Mundial de los 23. ¿Qué se dijeron Icardi y Sampaoli? Hubo un rumor de que no quería ir Icardi. Bueno, el mismo Icardi, por redes sociales, dijo, esto no es así, yo siempre digo que sí a la selección. Quiere ir a la selección. Se reunió en un hotel de Milano, 90 minutos duró la charla, ahí Sampaoli le dijo, no te puedo confirmar que vas a ir al Mundial. A muchos sí, ya les estuvo diciendo, de hecho, hay una lista de 20 jugadores que te podría decir que ya están confirmados para el Mundial en estos 23, pero Sampaoli tiene que entregar 35, en esos 35 va a estar Icardi. En la de 23 que va a ir al Mundial, hoy Icardi no va. ¿Por qué no va, Guille? Por una razón fundamental que se lo dijo Sampaoli Icardi. Corres atrás de Iguaín y del Kun Agüero. Pero el Kun está lastimado. Bueno, buen punto, buen punto del que fuiste vos, Guille. ¿Qué dijo recién Pep Guardiola, el entrenador de Agüero? ¿La tapa de toda pasión lo tiene? A ver la tapa, a ver la tapa. ¿Qué dijo recién Pep Guardiola? A Agüero está bien y va a llegar al Mundial. Aparece un notición. Sí, atento. ¿De qué depende? De dos factores. El primero, y muy importante, este. ¿Cómo esté Agüero cuando esté a punto de ir al Mundial? Y el segundo, algo más técnico, más de estrategia de Sampaoli. ¿Cuántos centros delanteros va a llamar Sampaoli y va a poner en la lista? De esos dos factores depende Icardi para ir al Mundial, que corre de atrás. Y esto se lo dijo Sampaoli a Icardi. ¿Qué difícil ser un jugador a tan poco del Mundial y que te digan, estás pero no estás? Bueno, hay algo, siempre hablamos mal de, o en el último tiempo criticamos el presente de los jugadores argentinos de la selección. La verdad que Argentina tiene muy buenos centros delanteros. Entonces Icardi, goleador del Calcio, está por detrás del goleador de la Premier League, que es el Kun Agüero y la figura. Y de Higuaín, que es otro de los mejores delanteros del mundo. Este es el rompe.